... Juan abre el mueble de la cocina donde guarda los medicamentos... ...es la hora de su pastilla... ...y el dispositivo que hay colocado en la puerta... ...avisa a su hija de lo que acaba de hacer... ...son las etiquetas inteligentes que han desarrollado... ...estos emprendedores cordobeses. La etiqueta una vez colocada en el objeto... ...dispone de un sensor y cuando movemos este... ...o utilizamos este objeto... ...la información se envía al hijo... ...a través de una aplicación en el móvil en tiempo real. Se trata de un sistema de alertas... ...dirigido a un sector de la población en crecimiento... ...el de las personas mayores o con cierta discapacidad... ...que quieren seguir manteniendo una vida independiente... ...en España, 8 millones de personas tienen más de 65 años... ...de las que cerca de 2 millones viven solas. Como en tu casa, en donde siempre has estado... ...es como te desenvuelves con más comodidad... ...con más seguridad incluso. Una manera de que él tenga su independencia... ...y yo saber si ha salido, si ha entrado... ...si se ha tomado la medicación sobre todo... ...lo que más me preocupa. El objetivo nuestro era diseñar un servicio que fuera... ...transparente y el mínimo que permitiera... ...sin interferir en la vida de la persona... ...que le permitiera seguir en su entorno. Fue la propia experiencia con su padre... ...la que le llevó a Rafael a desarrollar este sistema... ...que ahora trata de extender... ...a otros domicilios en la misma situación. Eso me hizo ver que hay un deseo muy fuerte... ...de las personas mayores de continuar con su proyecto... ...el hecho de cumplir años no significa... ...tener que abandonar la vida que has tenido hasta ahora. Los sensores se colocan en los objetos o lugares... ...que determinan la normalidad en la rutina diaria de la persona... ...para que el familiar esté informado... ...del seguimiento de esas pautas habituales... ...un sistema innovador impulsado por el programa Minerva... ...de emprendimiento tecnológico que desarrollan Vodafone... ...y la Junta de Andalucía.